...de TV Perú Noticias, exactamente continuamos a la altura del kilómetro 80 de la Panamericana Norte en el sector de Panalillo. Aún todavía la situación está muy tensa, Carla, por lo que ya la población nuevamente ha tomado lo que es la Panamericana. Sin embargo, ha sido bloqueada también desde tramo a tramo ante este hecho que ha ocurrido exactamente en este sector donde se han desplomado dos viviendas y cerca de seis viviendas también afectadas por los trabajos de construcción que se viene realizando para el túnel de lo que será el megapuerto aquí en el distrito portuario. Para ello, ya la contingencia policial está llegando de las diversas unidades aquí en la zona para exhortar a la población, retirarse aquí del punto. Pero para ello vamos a conversar a detalles también que se encuentran aquí en el lugar con el jefe de la división policial de Guaral, el coronel Manuel Farías, para que no dé detalles de esta situación y cómo se viene trabajando. Coronel, ¿qué tal? Estamos en vivo para ti. Bueno, coméntenos la situación en realidad muy tensa, la que sigue en estos momentos por la población y los trabajos que se vienen realizando aquí en esta zona. Sí, buenas tardes y entendible, ¿no? Hay que entender a la población, a todos los que han sido afectados también. Nosotros nos solidarizamos con ellos, hay que ser empáticos también, pero en ganas de ver a una situación de alteración del orden público, nos hemos constituido acá en lugar de los hechos. Hemos establecido ya la dirección del tránsito vehicular, tanto de norte a sur como de sur a norte, y para que tengan conocimiento a la población, todos los vehículos que vienen de la ciudad de Lima van a ser debidos a la altura del óvalo de la variante, que van a entrar a la Guaral, y posteriormente para el óvalo de Río Seco para seguir sujetando a lo que es el norte del país. Y los que vienen de Guaranca, Iguacho, que vienen del norte, a la altura de Otocún, con el óvalo de Chancay, hay un desvío a la Panamérica de Antigua, y salen lo que es al óvalo de Chacimar. En este punto, los vehículos pesados entran en lo que es la variante Pasamayo, y los vehículos livianos suben a la variante Pasamayo. ¿Esto se va a dar, Coronel, hasta que se termine los trabajos que se vienen realizando aquí? Por supuesto, en prevención, como ustedes saben, transitan por acá vehículos pesados, tienen pasajeros, y no vaya a ser que se va a ir a hundir parte de la Panamérica, en la altura del kilómetro 80, hemos tomado esa decisión con la Policía de Carras y las ciudades locales de acá del sector. Debo manifestar también que la Policía Nacional se ha hecho una evaluación, un censo de todas las casas que están siendo afectadas en la parte izquierda de norte a sur, porque en la parte derecha ustedes que son empresas, no tenemos ninguna afectación, un daño, pero la población pide la presencia del representante del Ministerio Público, se solicitó la presencia del fiscal de presencia de la ley, quieren al fiscal de presencia del distrito, están pidiendo al fiscal penal para que se hagan presentes los hechos, ya la de PINCRE, como es especializada, con la OFICRE, están haciendo el trabajo correspondiente para evaluar los daños, quiénes son y cuántos realmente están afectados. Muchas gracias, Coronel. Bueno, fueron declaraciones de Coronel Jefe de la Edición Policial de Oral, y el Coronel Manuel Faría, quien ha dado este camino que es un límite, como lo que es la parte vincular, el tránsito vincular que se va a pasar restringido prácticamente hasta que se termine la evaluación que van a realizar en este trabajo de lo que se viene dando a este estudio, que es un conducto al megapuerto. Gerson, no sé si nos puedes escuchar. Sí, exactamente. Sí, Gerson, una consulta. Hace ya un buen rato, la empresa que está construyendo, justamente el que está haciendo las construcciones, ha sacado un comunicado. ¿Se han acercado las autoridades, aquellas personas que forman parte de esta construcción, a hablar de alguna manera con las personas afectadas, con sus casas que han sufrido este hundimiento? Tal como lo indica Carla, este comunicado se ha dado a conocer a través de las redes sociales, pero ningún representante de la empresa ha llegado a acercar, incluso, tal como lo ha mencionado el Coronel, es que un representante del Ministerio Público de Prevención de Delitos ha llegado, pero ha sido, digamos, increpado por los mismos pobladores, quienes de una manera molesta, incómoda, y ellos prácticamente, se entiende, necesitan la presencia del fiscal provincial penal. Pero representante de la empresa no ha llegado hasta el momento. Sin embargo, lo que se tiene el conocimiento es que un grupo, en horas, minutos después que haya ocurrido este hecho, un grupo de la población aquí del sector de Peralvillo fue hasta la empresa, donde atiende. Sin embargo, no fueron, digamos, magalero, no fueron atendidos, ¿no?, a lo que ellos iban. Sin embargo, ya la empresa de Costco Shipping ha emitido un comunicado a través de las redes sociales, pero, repito, un representante de esta empresa no ha llegado a su lugar para poder conversar directamente con la población.